Sin remedio están los lotes baldíos de Colón Ejido representando ya un problema sanitario de alto nivel en el que hay mucha basura, ratas, perros muertos. El problema se ha expandido a pequeños y grandes lotes sin que ninguna autoridad o comité vecinal haga nada. Lo máximo que han podido hacer algunos vecinos es colocar algunos letreros, pero el foco de infección sigue. Hay una peste en el ejido, ya es evidente. Es un problema aquí en playa. Todos los terrenos baldíos prácticamente son basureros clandestinos. La gente allá bota su basura, no tiene la cultura. Acá no hay la cultura de poner la basura en una bolsanera, separar la basura, no hay esa cultura acá. Sí, hay como que, y es más fácil, pues dicen que a veces no pasa la basura, es más fácil, no la dejan en la puerta de su casa, venga un terreno baldío y ahí lo tira. Lo alejan de su casa y todo. A veces hay hasta con comida, los perros la rompen. Es una ratería de muchas ratas y todo. Incluso ahí donde yo vivo hay terrenos baldíos, están llenos de ratas y de toda clase de animales. Salen hasta culebras, arañas, todo, todo. No es que ahí comen, tienen comida, no solo lo que es plástico ni nada, sino hasta comida tienen. Pues la verdad por acá todo está bien, acá se ve toda la basura, como que sí necesitan un lugar y un espacio cómodo para depositar la basura, donde dejar toda la basura. Hay muchos terrenos baldíos. Ajá, hay muchos terrenos baldíos por acá y en este rumbo también. Para Notivision, Perla Martínez.